Bueno, extrañas al Pancho. Ah, pues, sí lo extraño un poco vos, Juan. Pero es un poco que lo extraño yo. Ay, yo pensé que lo extrañaban mucho, como ya pasó un tiempo que lo fueran a enterrar, que lo cacharon colgado allá. Sí, vos, Juan, de bruto él se colgó. Sí, la culpa, me imagino, la culpa la tiene la Marta, que ella siempre te... La Marta siempre ahí regañada. ¿Sabes por qué ella no tiene novio? Me imagino, no tiene marido ni novio, porque me imagino, es una marcada, se la pasa. Y ya está vieja la Marta, ya está vieja. Mira, voy a tener 30 y ella tiene ya 50 años. Tiene marido ya 50 y no tiene ni novio, ¿sabes? Sí, ese día, ese día le dije que yo fuera a buscar a uno, a un hombre que de verdad que no quiera ir para qué. Mi madre que me jaló el cincho, salí corriendo yo, porque me iba a pegar, salí corriendo yo. ¿Y vos, Juan? Yo. Sí. Ay, ahí está... Ay, no. Ya sabes de la Marta, como... Ay, sí, la Marta, siempre. Siempre. La Marta. Que de mal su modo. Me imagino, se va a morir de tanto. De tanto, no, esa Marta se va a morir. ¿Qué está haciendo? Ahí está. Ay, muy bien. Ay, mirá, vas. Juanita, que sí, coce esa gallina, ¿eh? Marta, pero yo no puedo cocinar, Marta. No puedo. ¿Acaso que contabas con María, yo tengo que ir ahí a cocinarte? Si vos qué haces, solo va a los trastes. ¿Por qué eso me engañaste? Con su ropa, con su ropa. Yo les digo, cocinen patoja. Cocinen. Pues Marta, pero si no puedo cocinar vos, Marta. Yo te voy a cocinar, ¿qué hago de cocinar vos? Un huevo, un caldo. Y la otra, huevo estrellado. Todo, todo es por solado. Aperte, vos andas a buscar un poco de leña con el Pachito. Pachito, andas a buscar leña con tu mamá. ¿Cómo lo voy a hacer? Marta, ¿cómo lo voy a hacer? Ay, es que yo deseo un caldo de criollo, así, cocinarlo. Le echas tomate, cebolla. Bien rico, salte, tengo un antojo ahorita. No sé, ay, que estás embarazada, Marta. Ah, pues ahora te voy a hacer, Juanita. Pues yo no voy a cocinar, Marta. Andar, cocinar, porque acá es que yo me voy con vos, que te vas con tu marido. Vaya, pues. Dios la muerte me mandó a hacer esta gallina. ¿Cómo lo voy a hacer? Y ni me dijo si lo voy a matar. Nada, solo me dijo que andaba a echarle tomate. Ay, ¿qué tomate? Ay, le voy a echarle tomate y se lo voy a mejor. Pero si va a ir la gallina, mejor lo voy a matar. Ay, pero la espita, sí, lo voy a echar. Espérate, espérate, chate, chate. ¿Dónde está? Ay, ponete, si no te va a pasar nada. Ponete ahí. No se va a ir. Acá hay una tapa de eso. Me traigo con el tomate y la cebolla. Aquí está, el tomate y la cebolla. El tomate entero lo voy a echar, no lo voy a picar. Ay, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ay, qué bien es la Marta. Me imagino lo así, lo dije bien. Venía a ver el caldo de gallina y yo lo puse en la olla. Vaya, ¿dónde está? Voy a probar. Ay, espera, esa juanita. Ay, Dios mío, Juanita. ¿Qué hiciste a la gallina, Juanita? Ay, la pobre gallina. Ay, Dios mío. La juanita que hizo la gallina. Ay, sí, le voy a dar un subcuentazo a la juanita. ¿Por qué? Pon, Juanita. ¿Qué querés, Marta? Te dije que esplumara la gallina. Pero vos me dijiste. Si lo iba a matar, se lo iba a matar. Anda, chalo. Me dijiste. Me dijiste. Me dijiste que te diga. Ahí sí. Que eres marido. Que eres suscitado. ¿Qué hiciste la gallina? Marta, pero bueno, me dijiste. Aprende a cocinar. Aprende a cocinar. Pero bueno, me dijiste. Es que lo mataron. Anda, chale tomata, anda, chale cebolla. Me dijiste. Solo anda, chale en el juego. ¿Cómo le ha hecho ya la gallina, ah? Es que yo no miro porque cuando vos cocinás, yo voy a ir a lavar los trastes. Me mandaste a lavar los trastes. Por eso te digo, fíjate bien. No, termina la tacha y se va con el teléfono. Ay, no, Juanita. ¿Por qué? Vaya, Juanita. Vaya. ¿Por qué? Ya te dije ya que no sabes cocinar ni nada. Ay, sí. Callate, 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 callate. Te van más. Ay, sí. Vos, María. Dejá, déjala, Juanita, vos. No sabe cocinar. No sabe cocinar. En vez de venir y le decís. Callate vos. Pues sí, le explicas primero. Sí, yo le digo. Ay, que no sé qué. Ay, que no sé qué. Si sabes que ella no sabe cocinar, solo le decís. Anda, 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 chale en la gallina. Por ahí te tienes que mirar. Vos también no sabés nada. Pero cuando vos, ¿cómo vas a prenderlo nosotros cuando vos vas a cocinar? Mi moque, nuestra mamá así te dijo. Ah, pues sí. Mi moque así te dijo. No, anda, chale en la gallina. Con golpe aprendí yo. Así te dijo. Con golpe aprendí yo mi mamá. Mi mamá me jalaba ahí. Ustedes qué sabían si chiquitos, ¿sabes? Vaya por eso. Y desde chiquitos vos no nos enseñaste. No nos enseñaste. ¿Por qué? Solo nos enseñaste. Mira, pues, te voy a decir. ¿Por qué no te enseñé? Con el teléfono. El amarillo manda a la tierra. Se va con el pancho. ¿Qué quiere? Se iba con el pancho. Se va todavía, aunque el Espíritu Santo. Pues sí. Santa María. Ay, ¿cómo me voy a ir con el pancho? Mi moque. Por eso le digo. Mi moque, yo le voy a llamar. Le voy a decir. Le voy a decir. Pancho, bajá aquí. Le voy a decir yo. Si yo no está aquí. Hasta lo soñaste, si yo escucho yo. Ay, Pancho. Mi moque, le voy a decir. Mi moque, voy a ir yo ahí a la esquina. Le voy a decir. Ay, Pancho, bajá un poquito aquí. Si yo no está vivo el pancho ya. Este es mi sobrinito querido. Pues ahí está el panchito. Ahí está el panchito. Por eso te digo. Mira bien cómo cocino. No. Cuando te digo. Ay, Juanito, buenito. No. Sube el teléfono. Y se va. Ahorita que ya son grandes. Ya que me están echando la culpa. Ay, Dios mío. Ya no, ya, no. Marta, que tenés. No, Marta. No, Marta. Marta, no, no. No, 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 no. Viste, por tanto enojarte ahí. Mucha cola la tragaste. Ya, hombre, ya. Esto, vayan a hacer lo que van a hacer. Ya cuando yo me vaya de aquí, me voy para el cielo, ahí sí. Hagan lo que ustedes quieran. Pero cuando yo ahorita estoy vivo, ahí me están haciendo enojar. Ay, no. Venite, Panchito. Abrázame. Juan, solo vos me querés entre todos, tu mamá y tu tía. Ay, Dios mío. Ay, pues, Juana. ¿Qué tenés, Juana? Ah, no tengo nada, María. ¿Cómo que no tenés nada? ¿Y no estás llorando, pues? Es que ella me aburre de la Marta. Ella siempre me pega, siempre me regaña. Yo me quiero ir de aquí ya. Mira, pues, Juana, si te vas a ir de la casa, ya es tu decisión. Voy a estar vieja, Juana. Ya pensás, Juana. Mejor me voy. Es que ya no aguanto la Marta a mí. Es que ya sabes que la Marta siempre está enojada. Ella enojada siempre se la pasa la Marta. Tal vez porque no tiene hombres a ver. Siempre está enojada. No quiere macho que tanto. Solo reañándome. Tal vez eso quiere ella. Mucha la culpa de todo. Hombre, quiere. Por eso es de que está enojada todo el tiempo. Y vos, que te pones a llorar. Pero ahí mirás vos, si te vas de la casa, porque ya estás vieja, Juana. Mejor me voy a ir, María. Ahí mirás vos, Juana. No hubiera mucho trabajo en la ciudad mejor. Ya no aguanto la Marta. Ay, no vos, Juana. Ahí mirás vos, ¿qué vas a hacer vos, Juana? Pues voy a estar vieja ya. Ya va a ser tu decisión si te vas de la casa. Mejor me voy a ir. Pues no le digas nada, voy a ir a traer mi ropa. No le vas a decir nada. Va, pues yo no le voy a decir nada a la Marta. Pero ahí mirás vos, que vas a hacer más después. Me voy a traer mi ropa. Qué de la madre con la Marta, que me quedo sufriendo aquí. Joder, me voy a no aguanto ya. Y tu problema, ¿qué haces? Mala que no se dé cuenta la Marta, que me voy a ir. Mala que no se dé cuenta la Marta, que me voy a ir. Muchos trastichucos hay. ¿Qué está haciendo la Juanita, papá? Ya, ya hace rato que no la mire. Voy a preguntar a la María. Tal vez ella sabe. ¿Cómo María? ¿Cómo María? ¿Cómo está la Juanita? ¿Hay muchos trastichucos hay? A saber. ¿Dónde se habrá ido? ¿No está? ¿Era qué tiempo la estoy buscando? ¿Para ver qué lado y los trastichucos no está? ¿No está? No. No está. ¿Ya la voy a ver adentro? Ya la voy a ver, ya la busqué. Puede ser que como la rellene, le pegué. ¿Entonces esa Juanita se fue? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que ella estaba llorando y yo le fui a preguntar yo y qué tenía. Y ella me dijo que se iba a ir de la casa. ¿Y por qué van a medirte nada? Porque no mucho le pegás, dice. Mucho le voy a llorar a espejo porque los voy a corregir. No es lo que yo quiero pegarles. Así me dijo la Juanita. Ay, yo voy a ir de la casa porque... Ella, la Marta, mucho me pega. Es por su culpa, Marta, que la Juanita se fue. ¿Por qué se fue la Juanita? ¿Y ahorita? ¿Y ahorita? ¿Por qué estás llorando si se fue? ¿Dónde se fue, María? Ella dijo que se iba a ir hasta la ciudad a buscar trabajo. ¿Dónde voy a buscar? Ay, mi mamá me va a venir a traer. Se va a levantar la chula. Del pie te va a jalar la mamá. Mi mamá. Ay, ay, ay. ¿Qué tenés? Ay, señora, es el dolor. Ay, Dios mío. ¿Vos están allá ahora? ¿Qué voy a hacer? Mi mamá me está llamando. Me voy con él. Ay, Marta. 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 Ay, Dios mío. Marta. 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 Ay, Marta. Marta. Panchito, tráeme un vaso de agua, amigo. Vea. Marta. Ay, Dios mío. Esa Marta. Tanto enojo que ha llevado ella. Mira, ahorita lo que pasa, pues. Marta. Marta. Ay, Marta. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. A ver, así se despierta. Marta. Ay, Dios mío. Marta. 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 Mami, ¿qué le pasó a mi tía? Ay, yo creo que se murió a tu tía, mira. Sí. Marta. Ay, Marta. Marta, te fuiste con mi mamá. Marta. Y la Juanita se fue de la casa. Nos quedamos solitos. El Panchito, nos quedamos solitos. Marta, ¿por qué no te haces, Marta? Ay, Dios, Marta. A mí, pues, ya pasó casi una semana, ya que tu tía Marta se murió. Sí, yo lo extraño a mi tía, Marta. Sí, yo también lo extraño mucho, también, porque ella la que más hacía bui aquí, estábamos regañándonos, no sé. Ella la que más nos hacía bui aquí, pero ahí estábamos felices nosotros con ella. María, ya vine. ¿Cómo estás? Osjuana. Osjuana. ¿Cómo voy a estar yo? Triste estoy. Ay, sí, me dijeron a mí, bueno, a mí me llegaron el chisme allá donde estaba trabajando, que me dijeron que mi hermana se había muerto, y esa noticia, pues, me vine, me vine hoy. Sí, Osjuana, mira, de un infarto se murió. Me imagino por vos, se murió por tu culpa. ¿Cómo que por mí? ¿Acaso yo agarré mis maletas y me fui? ¿Por mí, entonces? Pues sí, ella empezó a llorar cuando yo le dije que te habías ido porque ella te estaba buscando, parecía loca ahí, buscándote adentro. Pero sí, yo me fui porque ella como me pegaba y no aguantaba como me hacía él. Pero ella empezó a llorar y luego, y luego empezó a agarrarse aquí y ahí se quedó tirada. Ay, mi marido. Se murió, mi marido. Ya, se murió, mi marido. Ya, ya, se murió, mi marido. Ya, 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 ya pasó de todos modos, Juana. Ya, 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 ya.